Estamos a nada de que concluya la tercera y última temporada de El Bad Batch. Llegó su penúltimo capítulo y vamos a abordarlo aquí en Violáctea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Irving Vadillo y les doy la bienvenida al penúltimo capítulo de El Bad Batch. Está por terminar su tercera y última temporada y pues nos llega con su capítulo 14, el penúltimo de esta misma. Sin retrasar más el video, pues vamos a abordar este penúltimo capítulo que en términos generales sigue aportando bien a la trama o al cierre de esta temporada. Sin embargo, algo que me preocupa un poco es que pensé que este penúltimo capítulo iba a tener un poquito más de carnita con el desenlace de algunos personajes o bien con el cierre de la última temporada. Me preocupa que en el último capítulo vayan a querer meter todo tan rápido y amontonado que no se llegue a disfrutar. Creo que desde mi punto de vista desaprovechan una buena oportunidad para explotar un poquito más este capítulo. Es un capítulo llevadero. Es un capítulo que sí, al final dices ya acabó con ganas de más. Pero creo que están alargando mucho este arco de cierre. En ciertas partes se siente como que ya tienen que meter desenlaces de algunos personajes y aún no lo hacen. Entonces preocupa un poquito para el último capítulo que todo sea tan apresurado. Pero bueno, esperemos todo sea un cierre hermoso y un cierre muy bueno la próxima semana en el último episodio. Y abordando el capítulo pues vemos la escena inicial tal cual es el Bad Batch llegando a Tantis. Por fin, por fin dieron con Tantis, por fin llegaron a Tantis. Pues de cierta manera creo que ya los esperan porque se le da el aviso tanto a Hemlock como a la base en Tantis que pues el Bad Batch intentó o más bien se infiltró a la base del Imperio donde salió esta nave imperial médica. Entonces pues de cierta manera alertan a Hemlock y a la base de Tantis. Tal cual las escenas iniciales pues se desarrolla esta llegada del Bad Batch y esta pelea entre el Imperio y el Bad Batch. Pues se dan cuenta que así es, que el Bad Batch logró infiltrarse y que pues bueno llegaron a Tantis. Entonces hay estas escenas en el aire donde pues derriban la nave donde venía el Bad Batch y ellos caen a la jungla. Entonces Hemlock pues inicia una búsqueda por ellos para dar con ellos y se comienza a desarrollar este capítulo con esas escenas. A la vez vemos a Omega interactuar un poco con los otros niños sensibles a la fuerza y que en ese momento pues ella tiene que hacer algo porque se da cuenta que sus hermanos tal cual lo dice Omega llegaron para salvarla. Entonces al darse cuenta ella por las vibraciones que generan los cañones de la base de Tantis pues ella decide también agilizarse y moverse. Entonces decide pues ir a explorar ese túnel que encontró en el episodio anterior. Ese túnel donde se trasladan las muestras de los niños y tal cual le pide el apoyo a estos niños sensibles a la fuerza que la cubran de cierta manera. Entonces Omega se da esa tarea y muy curioso en esa tarea vemos que se topa con una criatura que ya hemos visto tanto en el Bad Batch como en Clone Wars. Esta criatura que lleva por nombre la bestia Silo. Entonces pues creo que esta criatura va a influir en el escape. Yo creo que si va a dar algo de que hablar. Sabemos del poder de esa criatura entonces seguramente Omega logra regresar a tiempo para que no la descubran. Logra regresar a tiempo para que pues no meta tampoco en problemas a sus amigos. A los niños que ahora ya son sus amigos sensibles a la fuerza. Y pues bueno el resto del capítulo tal cual se desarrolla en la búsqueda del Bad Batch en el bosque. Vemos como el Bad Batch junto con Rampart se topan con una bestia. Escapan de cierta manera. Los llegan a ver pero llegan a escapar salvo Rampart. Rampart por ahí no logra escapar. Logra ser capturado por los troopers del imperio. Entonces vamos a ver también como cierran este arco de Rampart. Como tal pues el Bad Batch logra escapar pero no se ve tal cual que hayan llegado ya al monte Tantis. O sea ya están en el planeta pero no se han infiltrado a las instalaciones. En cambio Echo que venía en la nave principal. Él sí logró infiltrarse. Por ahí robó una armadura de trooper y logró infiltrarse. Entonces vemos ahí como Echo comienza ya infiltrado a buscar el manifiesto de la base para ver y localizar a Omega. Entonces pues vemos esta parte, esta pequeña historia de Echo de entre Tantis. Y en una de esas llega al laboratorio. Curioso porque ahí se encuentra con Emery. Y Emery de cierta manera logra reconocer que es seco por la mano que no tiene. Y tal cual le dice pues eres Echo. Omega me ha hablado de ti. A lo mismo Echo le dice Omega también me ha hablado de ti Emery. Y entre unas palabras que otras al final ahí vemos cuando Emery decide ponerse en el bando correcto, en el bando bueno. Y le dice tal cual pues si quieres que te ayude yo soy la única llave para llevarte a Omega. Y a los niños pues sensibles a la fuerza que los tienen pues en la bóveda ¿no? Retenidos. Entonces pues también yo creo que en el final vamos a ver esta colaboración entre Echo y Emery que es bastante curiosa. Y tal cual ¿no? En términos generales eso es lo que pasa en este penúltimo episodio. Por eso mencionaba la parte de que creo sin duda que es de cierta manera desperdiciado ¿no? Creo que pudieron haber metido mucho más carnita o conclusiones de ciertos personajes como Rampart, tal vez algún integrante de The Bad Batch cerrar un ciclo. La misma Emery que de cierta manera ya vemos que se va al lado bueno entonces hay algo ahí rescatable pero sí creo que es desperdiciado. Pero reitero ojalá que cierren el último episodio de manera magistral ¿no? De buena manera como lo hicieron al principio de la temporada con muy buenos episodios. Este tema serio ¿no? Toda esta cosa que nos gustó y que no sea tan apresurado. De cierta manera por ahí Star Wars de repente suele apresurar los cierres pero esperemos que no lo hagan. Sin embargo huele a mucho que vayan a hacerlo de manera rápida. A lo curioso creo que esas ideas o esas teorías que nos hacíamos de CX2 siendo Tech ya quedaron en el olvido. Ya de plano en estos últimos capítulos no se les da o no se les da una spotlight entonces seguramente ya no nos sorprenderán con ello ¿no? Entonces vamos a ver cómo cierra. Estoy un poco escéptico un poco con un poco de miedo a ver cómo cómo llegan a cerrar pero bueno vamos a disfrutarlo sin duda la próxima semana el último episodio el cierre temporada y pues el final de Bad Batch es la última temporada entonces pues interesante cómo lo van a llegar a hacer. Hasta aquí con este penúltimo resumen de la temporada 3 de Bad Batch ganas de que llegue la semana que viene y pues bueno por supuesto vamos a tener el resumen del último episodio aquí en Bioláctea. Considera suscribirte si te gusta nuestro contenido si te gustan nuestros resúmenes y todo el contenido extra que subimos semana a semana. Regálanos también un like y ayúdanos a compartir estos videos con la gente que le gusta todo este mundo geek el mundo Star Wars. Así nos ayudas a crecer esta gran comunidad reitero mi nombre es Irving Vadillo te agradezco nuevamente por pasarte y nos vemos en el próximo resumen.